¡Aquí es la chica torpe! ¡Atrae los problemas! ¡Tienes la fama de ser un imán para los desastres! ¡Y nunca nos decepcionas! Cuando la vida se vuelve loca, eres una vergüenza para esta escuela. A veces solo se necesita. ¡No te escondas, Marinette! Un poco de suerte. Este verano... ¡Marinette, tú eres la elegida! ¡No temas! El fenómeno mundial. Al fin llega a la pantalla. ¿Qué tal si fracaso? Para defender a los que amas, debes luchar contra tus peores miedos. ¿Dónde estás, Cat Noir? Al fin te preocupas por mí, milady. ¡Ganamos! ¡Geronimo! ¡Cat, ¿estás bien? Secretos se revelan. Se descubren poderes. El destino de París y del mundo depende de ti. De acuerdo, eso no suena muy tranquilizante. Miraculous, Ladybug y Cat Noir, el fin.